¡Saludos! Mi nombre es Laura Alicia Moreno Pérez. En mi tribo o familia me dicen Jangepiwiwagli, que en el idioma tradicional la cota significa luna águila. Me encanta compartir videos siempre diferentes de espiritualidad, sabiduría, conocimiento y también misterio. Espero que te guste este video. El título es interesante. Habla sobre la sabiduría del tambor. El tambor es un instrumento que nos unifica con la fuente universal de la creación de todo y de todos. Con la energía universal infinita, con el universo, con la madre tierra. Con el sonido del tambor y cada que lo tocamos, si sintonizamos la frecuencia del tambor con la frecuencia del sonido de nuestro corazón, es la forma en que encontramos una conexión de manera consciente con la fuente universal de la creación. Y por ende, por ende, vamos a adquirir virtudes para llevar una vida útil y feliz. Estas virtudes se manifiestan en la meditación y pueden manifestarse como animales de poder o espíritus. Todo esto es a través del corazón y del amor incondicional, sin importar tus ideologías, creencias u orígenes. Solo basta que seas una persona. La energía universal infinita está en todas partes y dentro de ti también. No existe superior o inferior, solo diferente. Y cada quien toca el tambor de manera diferente porque es la frecuencia de su corazón. Hoy te voy a compartir algo con el tambor desde la frecuencia de mi corazón. Cuando elevamos nuestra frecuencia en positivo, es cuando podemos co-crear con el universo y tener armonía desde nuestro interior que se va a manifestar en nuestro entorno. Quédate hasta el final. Suscríbete en este canal y comparte este video. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No existe superior o inferior! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!